¿Qué es lo que está sucediendo? Porque la persona de la concesión del comedor tiene cierta cantidad preparada, ¿no es cierto? Y hoy estamos hablando de 100 personas más para poner ahí, que sí, eso puede posiblemente, porque Colonia Carolla es así, hace comida para 700 y tiene que comer 600, tiene que comer 500, así es. Sí, la verdad que gratamente estamos con capacidad de más, que hay gente que está quedando afuera, pero lamentablemente no hemos cortado la venta porque no vamos a poder atenderlo como corresponde, así que tomamos la decisión de hasta acá llegamos con la venta de tarjeta. Pero el salame no solamente sigue siendo el mismo en cuanto a la materia de satisfacción, sino que sigue convocando, es lo bueno. Sí, sigue siendo un producto de lo más importante y convocante de Colonia Carolla, este producto tan noble que nos ha hecho tan representativa de Colonia Carolla en todos lados del país. ¿Qué tiene de particular este año? Bueno, este año es la segunda vez que entre todos los productores lo hemos hecho en forma conjunta, está saliendo muy chico, lo hemos degustado los otros días, ya con 30 días de estacionamiento, como corresponde, así que bueno, la particularidad que se ha hecho en unión de todos los productores para darle este empuje a la fiesta, que bueno, que día a día tratamos de que vaya creciendo. Es un año más, creo que este año va a ser muy fructífero, esta es una fiesta que más que nada sirve para promocionar lo que hacemos en Colonia Carolla, para defender el sello de la identificación geográfica que tanto le ha costado conseguir a todos los que estamos en esto, y bueno, muy contento porque se llenó el salón, así que esperemos que la gente, así como estamos contentos nosotros, se vaya contenta también con lo que le vamos a ofrecer en la mesa. Reivindicando la fuerza del salame, está clarísimo, ¿no? Sin duda, o sea, para Colonia Carolla es muy importante, independientemente de la situación o de quien esté en la fiesta, ¿por qué? Porque acá estamos todos identificados y el hecho de que lo que el salame ya es una industria, o sea, desde el pequeño artesano que lo hace en su casa para la familia hasta la fábrica, es una industria que genera mucha mano de obra, le da mucho trabajo a la gente en forma directa e indirecta, entonces tenemos que cuidarlo y tenemos que enorgullecernos de lo que tenemos y tratar de hacerlo cada vez mejor. Gracias. 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 Gracias.